Saludos apostadores de Dorado mañana, bienvenidos a jugar y ganar, este es el sorteo 4126 para este sábado 22 de enero, supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, encuentre su punto pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y muy atentos ganadores, Dorado mañana, su número está aquí. 4-0-1-4 4-0-1-4 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal, recuerda que Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todos, feliz día.